Mi nombre es Ayuri Nelson y soy la reina saliente de las fiestas patronales en honor a nuestro patrón, San Horacio Márquez. Los invito a que con una buena mañana apoyen a su presidencialista en la elección de Luis Montilio de 2019. Y el día 10 de agosto la ponen en su coronación. Muchas gracias por Luis Montilio por haberme apoyado durante todo este año. Solo les agradezco y lo llevaré siempre dentro de mi corazón. Muchas gracias, un aplauso para nuestra reina saliente a Yuni Nelson. Y vamos a conocer y vamos a pedir un paso al frente a nuestra representante de la comunidad de La Flor. Nicaragua está llena de cultura y muchas tradiciones. Mi nombre es de la ciudad de La Flor. Tengo una edad de 15 años y orgullosamente represento a mi comunidad de La Flor. El traje de Spirona no es dulce, está una discusión por la Corte Atlántica, donde los disfrutos y los huevos generan. Hasta todo lo vuelvo a gustar como ha salido de su madre. Espero que sigan a disfrutar de esta graciosa fiesta y los espero mañana en la noche de la edad. Muchas gracias. Un aplauso al representante de La Flor, de la comunidad de La Flor. Y vamos a conocer al representante de Somotilio, el sector Carlos Oseca. Buenas noches, pueblo de Somotilio. Mi nombre es de Chama Somotilio. Tengo la edad de 15 años y el único movimiento represento el campo urbano de la ciudad de Somotilio. Y estoy representando a la naturaleza en la ciudad de Somotilio, el centro de la ciudad de Somotilio. Gracias, tengan unas buenas notas. Gracias. Muchas gracias, un aplauso. La escana que representa a la naturaleza, representando, acentuamiento, los limones. Hoy en este día, se ven a mostrar el técnico de las piezas de la ciudad de Somotilio. Muchas gracias a nuestra profesora Ixa. y ahora vamos a presentar el sector de la Comunidad de Guadalajara. Gracias a todos, mi querida. Yo estoy de 16 años y represento orgullosamente el Guadalajara. Como ustedes ven, mi traje es representativo de algunos de los cultivos que tenemos aquí en Nicaragua. Gracias. Muchas gracias a nuestra preciosa Karen, tenemos a Ixa, a Roxana y también por supuesto a Ellen. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Les deseamos mucha suerte. La verdad que el compromiso de mañana, solo una es la ganadora, pero de hoy de semana les digo que la participación es lo más importante y agradecemos a los padres de familia por este apoyo y a todos ustedes. Que viva San Lorenzo, que viva nuestra cultura cotidiana y que sigamos disfrutando de la vida. Así que pasen una feliz noche y por supuesto el día de mañana a las diferentes actividades como es la inauguración de la Liga de Béisbol y tenemos la inauguración de la Feria Ganadera, que está muy invitante por la noche.